Yo no te buscaré Ya sé dónde te encuentras Donde nunca pensé Por eso doy la vuelta Alguien me comentó Que no valías la pena Que lo mío era amor Para tu desvergüenza Yo no te juzgaré Pero no soñaré Con un día ser tu dueño Se me acabó la fe Ahora necesito Cambiar de rumbo de tiempo Cambiar por otro cariño Y acabar con mis sentimientos Ahora necesito No llorar frente a tus ojos Ni aferrarme a tu cariño Ni cumplir más tus antojos No llorar Yo necesito Olvidar Ya de ti todo Ahora necesito Cambiar de rumbo de tiempo Cambiar por otro cariño Y acabar con mis sentimientos Y acabar con mis sentimientos Ahora necesito No llorar frente a tus ojos No aferrarme a tu cariño Ni cumplir más tus antojos Ni cumplir más tus antojos No llorar Yo necesito Olvidar Ya de ti todo No llorar frente a tus ojos No llorar frente a tus ojos No llorar frente a tus ojos Y acabar con mis sentimientos No llorar frente a tus ojos Gracias.